Están preocupadas las autoridades en Puerto Berrío, en Antioquia, por la romería que está generando la presencia de un caimán en un caño de esa población. Las personas alimentan al reptil sin importar el peligro que representa y hasta se dice que le lanzan animales vivos. En un espectáculo se ha convertido la aparente tranquilidad que demuestra este caimán, que desde hace varios días viene siendo alimentado por habitantes de Puerto Berrío, quienes le lanzan pedazos de carne, animales muertos e incluso algunas personas afirman que hasta vivos, al caño donde apareció. Aquí hay una hembra poniendo sus huevos, por eso está el macho y el macho está cuidando y está tan manso recibiendo los alimentos. Quisiera decirle a la comunidad que hay que respetar estos animales, estos animales son de respeto. Temor, curiosidad y toda clase de sentimientos expresan los habitantes al observar al animal. Pues me da mucha curiosidad por lo que como nunca he llegado a ver un animal así tan cerquita. Corantioquia asegura que trasladará al reptil a otro lugar donde no tenga contacto cercano con la comunidad. En las próximas horas funcionarios de Corantioquia y de la Alcaldía de Puerto Berrío se reunirán para determinar el protocolo de captura y reubicación de este caimán. Desde Puerto Berrío, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.